La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 167 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. Con la finalidad de reflexionar sobre el ser y quehacer del Consejo de Pastoral Parroquial y desarrollar habilidades en orden a elaborar el plan global local y los proyectos pastorales respectivos, en días pasados se llevó a cabo en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán del Decanato de Izúcar de Matamoros y en diversos decanatos de la zona urbana, el taller de capacitación rumbo a la próxima XVI Asamblea Diosesana de Pastoral a realizarse en octubre, con el tema el Consejo de Pastoral, el plan global y los proyectos pastorales. Los agentes de pastoral que llegaron de las diferentes parroquias que corresponden al decanato participaron con mucho entusiasmo en las charlas, los plenarios y las actividades de integración. Cada 30 de agosto la Iglesia Católica celebra a Santa Rosa de Lima. Por esta razón, el Templo de Santa Rosa de Lima, ubicado en la 3 Norte, en el Centro Histórico de Puebla, se llevó a cabo la solemne fiesta litúrgica en honor a esta santa, realizando varias celebraciones eucarísticas, ofrecidas por diferentes intenciones. La misa solemne fue presidida por Monseñor Tomás López Durán, obispo auxiliar de Puebla, en la que confirió la primera comunión y confirmación a un grupo de niños. También contaron con la presencia del grupo Trova Universitaria UAP, que ofreció un recital de música sudamericana en honor a la santa, y también el ensamble musical Il Cantore. La Capilla de San Bartolomé, que forma parte de la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Refugio Colonia Popular, celebró su fiesta patronal con gran solemnidad. El arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, fue recibido entre porras y el cariño de los fieles, quienes mostraron su alegría por su visita. Al finalizar, la santa misa se llevó a cabo un encuentro con los coros que forman parte de la comunidad parroquial, en el que cada coro presentó un canto litúrgico. La parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, El Cielo, ubicada en la calle Esperanza Nº 1, Colonia La Paz, está impartiendo catecismo para primera comunión dirigido a niños y jóvenes sordos. La cita es todos los domingos a partir del 4 de septiembre, a las 12.40 del día, y posteriormente la misa en lenguas de señas mexicanas a la una y media. El curso es gratuito. El próximo 8 de septiembre, la parroquia de Nuestra Señora del Líbano invita a todos los enfermos y devotos de San Charbel a participar en la misa de sanación que se celebra en Rito Maronita Católico. Se da la bendición con agua de San Charbel, se hace la oración de los enfermos y al finalizar la Eucaristía se da la bendición con la reliquia. Se les pone a los fieles el aceite bendito de San Charbel. Las misas son a las 10 de la mañana y 7 de la tarde. La pastoral vocacional, a través de REBA, invita a Monaguillos a participar del primer encuentro presencial el próximo sábado 10 de septiembre a las 9 de la mañana. La cita es en el Seminario Menor Palafoxiano, frente a la Colonia México 68. Además de cubrebocas, deben de llevar lunch y su traje de Monaguillo. Y recuerda seguir su página de Facebook, REBA Monaguillos. La Parroquia de Cristo Rey, Valle del Sol, nos invita a unirnos de manera sana y alegre a nuestras fiestas patrias. Por esta razón y para colaborar con los gastos de la parroquia, se esperan en la Mañanita Mexicana, que es el domingo 11 de septiembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en la que habrá venta de antojitos tradicionales y algo más. La Parroquia de la Inmaculada Concepción en San José Mayorazgo te invita a participar en la coronación litúrgica de la imagen de la Virgen de los Dolores este 15 de septiembre. Iniciando con una procesión a las 4 y media de la tarde, el encuentro será en la 13 Asur número 7720 y a las 5 de la tarde el rezo del Santo Rosario de los Siete Dolores. Se finalizará a las 6 de la tarde con la celebración eucarística, en la que se realizará dicha coronación litúrgica de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores por manos de Monseñor Tomás López Durán, Obispo Auxiliar de Puebla. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.